La gente está contenta porque nuestro presidente no se va El pueblo está contento porque nuestro presidente no se va Esta linda navidad la pasamos muy sabroso Porque seguimos con Chávez, el gran líder de nosotros Porque seguimos con Chávez, el gran líder de nosotros La noche del 24 nos comimos las ayacas Después bailamos un rato con toditas las muchachas ¡Que viva Chávez! Todo por Chávez, la alegre es Chávez ¡Que viva Chávez! Recibamos el año nuevo con mucha fe y alegría ¡Que viva Hugo Chávez Frías! ¡Que sepa que lo queremos! ¡Que viva Hugo Chávez Frías! ¡Que sepa que lo queremos! Pidamosle a Santo Creador ¡Que cuida a nuestro presidente ¡Que conserve el amor! ¡Que tiene para su gente! ¡Que viva Chávez! Todo por Chávez La alegre es Chávez ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Que viva Chávez, todo por Chávez La alegria es Chávez, que viva Chávez El día de los reyes magos, pidámosles algo bueno Que Chávez es ese regalo, que quiere este bello pueblo Que Chávez es ese regalo, que quiere este bello pueblo Carnaval y fiestas bonitas, no tendrán esa alegría Que la gente necesita, y no todo Chávez fría Que viva Chávez, todo por Chávez La alegria es Chávez, que viva Chávez Que viva Chávez, todo por Chávez La alegria es Chávez, que viva Chávez Que viva Chávez, todo por Chávez La alegria es Chávez, que viva Chávez Que viva Chávez, todo por Chávez La alegria es Chávez, que viva Chávez